¡Suscríbete! Vamos a distribuirlo en dos partes Esta zona Donde vamos a movernos en el rancho de Marston Una vez que por fin Ya hemos acabado con nuestros tres objetivos Javier Escuela Bill Williamson Y Dutch Van Der Leen ¿Podemos vivir tranquilos? ¿O no? Enseguida lo veremos chicos Pero antes de arrancar y de continuar Justo donde lo dejemos Dejadme un segundito para que funda el directo Mediante... Ya que hoy no he avisado Ni en Facebook Ni en Instagram De que estamos aquí De que estamos ready Y de que por supuesto Y como no podéis de otra manera en este canal Vamos a darlo todo chicos Venga Compartimos Bueno Y vamos que nos vamos Vale Comentaros que está jugando fuera de cámaras Para sacar trofeos y tal Me he hecho todas las guaridas Me he hecho misiones varias Que me permitían sacarme trofeos rápidos Vale No voy a ir por el platino Porque es un platino que entiendo Que conlleva mucho tiempo chicos Ya que hacer el 100% de todo Pero bueno Quería maquiller un poco lo que es el porcentaje y tal Y bueno Está jugando fuera de cámaras Vale chicos Ahora veréis Que en vez de estar en la casa Como lo dejemos Estamos en Manzanita Manzanita Y algo más se llama Ahora enseguida lo veréis Pero bueno Está muy cerca Está muy cerca de nuestra casa Así que nada Vamos directamente A casa A hacer las misiones Vamos a Bueno la idea hoy Es de hacer las misiones de Jab y Gile Y de Ankel Vale chicos Las de Jack Las dejaríamos para el último capítulo Al principio haremos cuatro misiones principales Me imagino que estaremos sobre una horita o así Igual quizás haga un poquito más Venga va Vamos para allá A veréis que está bastante cerca Incluso creo que si vamos por aquí Llegaremos antes incluso Me he hecho hasta el trofeo de matar a 18 de esos pardos Matarlos y cazarlos Bueno despejarlos Así que bueno Cuestión de dos horitas o así eh chicos Vale ya estamos dentro de nuestra propiedad Vale vamos a ver Quizás por la hora no me deja hacerla pero Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Pues no ¿Qué tal Jack? Vale aquí no podemos dormir Por lo que veo Nuestra habitación estaba en A ver si me ha Bueno mirad la choza que tiene El Tito Marston eh Muy sanota Vale vamos a la habitación Parece que Abigail no nos está esperando en En la habitación Hacemos un guardado rápido Supongo que al despertarnos por la mañana ya podemos hacer la misión No me jodas tío Bueno pues vamos a dormir otra vez ¿Qué tal Jack? Hora de dormir Miguel Un poquito tarde ¿no? Quizás Vale ahora si Ahora si parece que hay luz y tal ¿Qué tal Uncle? Bueno La peste Chicos Vamos a ver que nos encontramos ¿Qué cocinas? Lo mismo que llevo cocinando los últimos 15 años Con la esperanza de envenenarte Pues no ha funcionado De momento Dile la verdad Sabe tan mal que podría matar a alguien La cocina nunca fue lo mío Pero he intentado ser buena esposa Y lo has sido Considerando nuestro pasado y nuestros orígenes Creo que no lo hemos hecho tan mal Miro a Jack Lo miro y pienso Que es una bendición Quizás puede ser algo mejor Es un buen chico Podrá ser lo que quiera ser Pero no será un pistolero Que mata junto a una banda Eso ya terminó El ferrocarril El gobierno Los automóviles Y todo lo demás Han terminado con todo eso Y tampoco se casará con una prostituta Huérfana Que va con un grupo de buhoneros Si está con alguien como tú Espero que se case con ella Es un pistolero inculto Sabes como se enrojar a una chica ¡Ojalá! ¡Tito Marston! Malditos cuervos John Tienes que hacer algo con ellos Han vuelto a colarse en el granero Y se están comiendo Todo el maíz Claro, ángel mío ¡Fuera de ahí! De acuerdo, sí Venga, largo Vale, pues parece que Tenemos que Ibar con el problema, ¿no? Vamos a ver Espanta a los cuervos ¡Fuera de ahí! Con esto mejor Joder Vamos a subir arriba Porque si no Bueno Si quieres subir ¿Subimos o no? Por aquí no se puede Una escalera para nada Eso parece Si verás Me da por fallar la misión y todo No, no No puedo Joder No lo he dicho Pues no sé Si no puedo subir Menos mal que eres de Atleti Desde que es chiquitito ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Perku Bienvenido Yo con tal Le da por culo del Madrid Ya sabes que me meto cualquier cosa Perku Hasta muy lejos Hostia Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Se ve poder subir, tío Y el mongolo no sube Verás Ahora, tío Bueno Tío, ¿dónde te has sacado La licencia De casa de la Generalitat? Bueno Ja sabes que los catalanes Tenim Tenemos libre elección, tío Tots son facilitats Per la gent de la Terra Perku No estic descobrint Res nou Vale Pues venga Vamos para adentro Una vez Solucionado el problema Vamos a por la siguiente Esto va a ser rápido ¿Viejos amigos? No sé qué más ponía Para comer cachocha Los guaros Y a bailar esas nanas Hostia Se ha puesto celosilla La Bigail No sabe leer No sabe leer La verdad Leela en voz alta No oculto nada Apreciados en el Marston Necesito sacos de maíz Emergencia Borojos y polillas Se han comido El suministro De todo el condado ¿Podría ayudarnos? No es una petición Muy romántica Supongo que no ¿Y dices que te salvo la vida? Sí señora Bueno Entonces tendrás que ayudarle A ella Y a su familia Tenemos un abundante Suministro de sacos de maíz Cerca de Llanero Debe ser lo único Que no nos estábamos Ok Te dejo que voy a comer ¡Vuelve! Perku Un fuerte abrazo Y me ha sido por pasarte Que vaya muy bien Bueno, tú sabes Un poco como tú Creo que Ella es una mujer En un mundo de hombres Vale Pues vamos a echar una mano A Bonnie Nos espera un viajecillo John, espera Te he cambiado mi mente Te acompaño ¿Qué esperas? Debemos darnos prisa Ver la tienda de McFernish Ranch Antes de que se acabe el tiempo Joder Me van a hacer correr y todo No creo que te puedo dejar de ir De nuevo sinmigo Cierto Cierto Me van a hacer No tienes que pedirle Ab Ab Estaba que me pises tú Pensaba que querrías cuidar al niño Claro Y mientras tú Retojando con vaqueras De todos los condados Ni hablar John Marston Te vas a devolver Y ya que está harto De que lo cuide Está casada De Samuel McFarland No ¿Qué aspecto tiene? No No sé Normal Supongo Normal Normal ¿Como yo? No Normal Con dos ojos Narizo Esa clase de normal Además no hay nadie como tú Un poco de placer ¿Por qué reaccionas? Si no se me ha metido en un hoyo Lo primero es dejar de cavar Otra perla de seguridad John Marston ¿Cómo las he hecho de menos? Nunca pensé que fuese celosa Abigail No soy celosa No soy celosa No soy celosa Si no curiosa Ya has oído Solo quiere maíz Me salvó la vida Se portó bien conmigo Al menos le debo eso ¿Cómo salvó tu vida? ¿Cómo salvó tu vida? Es como estaba Igual que cuando nos fuimos Furioso y descerebrado Pagándola con el mundo Tenía a la gente de allí Atemorizada ¿En serio? Estás de broma Solo daba miedo A los que asustan Las idiotas Bill no era malo Pero cuando Dodge Perdí la cabeza Se lo tomó mal Durante un tiempo Creíamos haber descubierto Algo bueno Un buen modo de vivir Pero era mentira Tú lo viste antes que yo Puede ser Pero éramos como una familia Una familia que te abandonó Sabías la verdad John Y te odiaban por ello ¿Dónde nos llevaron? ¿A quién es? Esos cerdos del gobierno ¿Dónde retuvieron a ti y a Jack? No lo sé Nos tuvieron con los ojos tapados Hostia No puedes estar muy lejos de aquí ¿Lo trataron bien? No es la primera vez Que me apuntan con un arma John Olvidas tu proposición De matrimonio Qué gracia Ya les dije Que se les pasara Vale Bueno Interesantes Tengo las conversaciones Que tienen chicos Para saber más y más información De la banda y del pasado Ha venido Muchas gracias Hemos perdido toda la cosecha McFarlane Quiero presentarle a mi mujer Abigail Vaya De repente eres todo un caballero Un placer conocerla Señora Marston Igualmente Gracias por salvarle la vida Y por enseñarle modales A este viejo cascarrabias Entre otras cosas No le he enseñado nada Que Dios me libre De intentar cambiar a un hombre Si conocéis a mi padre La gente cambia Señorita McFarlane John y yo Lo creemos más firmemente Que nadie ¿Ha tenido alguna cosa hecha John? Estar orgulloso Tienes buenas tierras ¿Cómo se encuentras señora Marston? Lo que me contó su marido Debe haberlo pasado mal He superado cosas peores Y sabía que él acabaría volviendo No tiene ni idea de cocinar Abigail En mis peores momentos Cuando me invadí la nostalgia Pensar en uno de tus estofados de rata Me daba fuerzas para seguir Tan gracioso como una silla De montar con pinchos ¿Verdad? Si vas a empezar a quejarte De los quehaceres femeninos John Creo que debes buscarte otra compañía Y que lo diga Me siento desventaja Que bueno tío Diálogos son muy buenos Bueno chicos ya veis que son misiones muy Muy breves Y esa reacción de Bonnie Ahí está Y esa reacción de Bonnie Curiosa sin duda No hemos acabado Pensaba que ya no hemos acabado Bueno supongo que Lleva vida de la casa Porque a la vuelta Es guapa Es normal Como te dije Bueno tú siempre has querido ser ranchero Y ella sería perfecta para ti La mujer perfecta para un ranchero Yo ya tengo mujer Era broma Me cae bien Y me alegro que te salgas en la vida Al menos casi siempre Esa familia es buena gente Eso sí Se ha puesto como un tomate Cuando te ha visto aparecer Suelo causar ese efecto Has sufrido demasiados golpes en la cabeza Y que lo digas Tienen un buen rancho Como nosotros algún día En cuanto nos recuperemos No sé John ¿Cuántas veces podemos volver a empezar? Un forajido y una prostituta No somos granjeros Ahora sí Olvida esa vida Se acabó ¿De verdad lo crees? Hay que creerlo Es el único modo De tener un futuro Un pasado como el nuestro No se borra ni se acaba ¿Tú crees que esos tipos de gobierno Van a dejarnos en paz? Los de la banda han muerto He cumplido ¿Y se acabó? ¿Te lo perdonan todo? Estamos juntos ahora, ¿no? Hasta que decidan Que les debes algo más A veces me siento estúpido Por creer que podía salir de todo eso Puede que Dutch, Bill y Javier Fuesen Eres mejor que ellos Siempre lo fuiste Igual no podemos cambiar Pero es intentarlo Por Jack Aunque volvamos a empezar Cien veces Es mejor que volver A donde estábamos O sea es verdad ¿Qué tal está Jack? Furioso, triste Ha sufrido mucho Espero que se recupere Va a tardar Durante un tiempo Su vida era segura Normal, casi Y todo se volvió al revés No quiero hablar de ello He intentado hablar con él Pero ¿Cómo explicarle todo esto? ¿Qué le dices cuando pregunta Por tío Bill y tío Dutch? Fue en su familia Toda su infancia Se refugia en sus libros ¿No sabías? Yo también lo haría La vida real No le ha dado muchas satisfacciones Ha sufrido un secuestro Creció en una banda No es vida para un chaval Hicimos lo posible Por protegerlo Vamos John Ha visto cosas Que nadie debería ver Bueno Ahora podemos enmendarlo Vale chicos Ahora sí que creo que esta misión ya Ha tocado su fin Hoy hemos cumplido John Será mejor que vaya a preparar algo de comer Hola buenas ¿Alguien podría ayudarme? Tengo un problema con la versión de PS3 Gitano Gay Muy buenas Pues No sé ¿De qué se trata el problema tío? Si quieres comentámelo Y te digo A ver si puedo ayudarte Vale Vamos con las misiones de Ankel Tu familiar no está por aquí Vuelve luego Ah vale Muy bien ¿De dónde está? Debiendo ¿no? El mamón No hemos entrado aquí dentro Suena de algo esto chicos Verás tío Me estoy instalando el juego Y no sube el 77 Antes llegaba hasta el 78 Pero ha vuelto al 77 Eh ¿Has visto que no esté rayado? ¿Y eso tío? ¿No te has instalado el juego? ¿O no te has instalado la actualización? Vale Vale Con sudor y lágrima chicos La primera misión de Ankel Es nuevo Lo compré en el game Este voz no lo sé tío Es muy extraño Cuando tienes un problema así Por ejemplo Si tienes Xbox Si que te lo puedes descargar Al detectar el disco Te deja descargar la versión digital Pero en Play 3 tío No hay nada más No hay nada más Para un viejo No hay nada más Porque es mi hermano Es una hackeada Ah Hostia Puf Buena idea tío Lo siento no No puedo ayudarte Vale Vale parece que el viejo Ankel Ha estado perreando Un poquito Probe de 3 de ganado Venga va Saca las vacas del rail Saca el granado De pitcher's hoop Espero no perder ninguna Vamos allá Saca el granado Va a pasar Como ha cambiado la vida de Jon Las misiones han pasado Básicamente de ser todas Con tiroteos Y con mucha violencia Ahora bueno Tratar de hacer De nuestro rancho Un sitio de provecho Y emprender una nueva vida Por supuesto Viene un trela Wow Lo siento A сердir Creada 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Nadie los parió, tío. ¡No! Habla con un ingeniero. ¡Estás por venir! ¡Pensaba que era el fin! ¡Tente ayudar! ¡Tenga cuidado! Voy a poner un ángel. ¡Espielos! ¡Vamos! ¡Nos estamos salvadas! ¡No! ¡Sos salvadores, bonitos! ¡No! ¡Espielos! ¡Espielos! ¡Es que se nos hacen! ¡Pues un asunto! ¡Aquí andá! ¡Incielos! ¡No! ¡Espielos! Ya que estamos le robamos Por cabrones Vale, Angles, estamos de vuelta Pero le vuelve No saben la suerte que tienen Ya que ya va a quedar allí Sigue poniendo 13 de 15 Esto es la 14 Tiene que haber alguna por algún lado Que no la estoy viendo Supongo que alguna se ha estampado Contra el tren y la he perdido Yo he ganado a pastar Ya lo digo yo Algunas han quedado por el camino Ya lo digo Ya Vale Tú cuida el ganado Yo volveré al rancho No gracias Ya me has chupado la sangre por hoy Vacas reunidas más 14 Vamos a más 150 Vale Pues parece que aquí se quedan Hostia Solo a un Un tigre, ¿no? Un puma Un puma Un marrena Un marrena Un marrena flor Aquí la voy a la otra Y aquí la voy a la otra 28 minutos Y ya nos queda una misión solo Como os decía antes Son muy breves Voy a coger esta Que no se la tengo Ah, mira Me parece que si mato a estos 1, 2, 3, 4 Creo que si los mato a todos es un trofeo, chicos Este se me está pirando ¿Lo probamos o qué? Este gran 20 A ver, se he perdido de vista ya, ¿no? Los demás ya no saben dónde están ¿Dónde están los otros 17? Han desaparecido de repente, ¿no? Pues vaya mierda Yo trataré de hacerlo fuera de cámaras entonces, chicos Disonte Vamos a enseñar el nombre Supongo que la próxima vez que me los encuentre Habrán tres menos No sé, no lo tengo muy claro Pero ya habría leído que era fácil que te se escapara alguno En este caso, bueno, ya ves Cuando me he desviado por aquel que se ha ido para el otro lado El resto se ha espumado Creo que estaba por aquí En fin Sigamos Ahora me lo vuelvo a encontrar Ya lo intentaré hacer Ahí está, ahí está Tengo menos Ahí está, ahí está Tengo menos Ahí está Aquí está Banquete, banquete ¿Qué estás mirando, viejo? Hay potros y demás allí Más allá de ese cerro Me preguntaba si valdría la pena que fuésemos a por unos cuantos Está bien Casi no nos queda dinero El rancho está fatal Y quizá no pasemos este invierno ¿Qué vamos a hacer con los cuantos caballos de calidad? Vamos Ese tono de voz no es propio de ti Te hace parecer tenso y enfadado Como un manante cualquiera de Blackwater Al que le han diagnosticado Hemorroides Te voy a diagnosticar un buen tiro En la cabeza Así que vamos ¿Contra el caballo o qué, joven? ¿Por qué te das esos aires de paleto continuamente? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pensas hacer? ¿Mirad los caballos todo el día? Claro, Dios, no quiero que se me ocurra hacer nada Sin consultar antes a su majestad Sí Te da bien lo de mirar Es tu mayor habilidad Aparte de empinar El codo A ver, lo que haga está mal Eres un cerdo desagradecido ¿Lo sabías? Trabajé duro en tu ausencia Trabajar duro para ti es... Venga ya, estoy mayor Voy a tomarme todo con calma Llevas 40 años tomando de todo con calma Mira, ahí están ¿Cuál pillo, tío? No, lo hacíamos desde el principio del juego El trofeo de conseguir domar los tres mejores caballos del juego No lo ha hecho Relájate ahora Tú eres mío ahora Ahí vas Ahí vas Voy a montar en tu caballo Esto es laza a otro caballo salvaje Vamos a ver ¿Cuál pillamos ahora? No quiero que te deshacen Relájate Relájate ahora Estamos cerca de ahí Vamos a pillar un par de diferentes Aunque sea Vamos, vamos Vale, otro listo Otro más Vamos a pillar el gris ahora ¿Vale? Vale Otro más You got it out, John You got it out, John ¡Vamos! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! ¡Ahí estás! Creo que eso es suficiente. Voy a volver al revés. Parece que lleva a los tres atados. No ha estado nada mal para un par de cascajos. He aprendido un par de cosas por ahí. ¡Uy! ¡Pasite que haya suficiente en lo fresco! ¡Creemos que estén fuertes! Vale, un poco de gratitud tampoco te mataría. ¡Maldita sea! ¡No ha estado mal! Vale. Ya podéis comprar nuevos objetos en las tiendas. Interesante. Vale, chicos, pues... Lo que quería hacer en este directo ya lo hemos hecho. ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos más? ¡Pero vamos a pasar el juego, ya os lo digo! ¡Venga, va! ¡John Maston, hijo! ¿Qué libro es ese, hijo? Ninguno, padre. ¿De qué trata? Es una aventura. Es una aventura, padre. Está ambientada en el oeste. Y cuenta la increíble historia de cómo la gente mató a los pieles rojas salvajes y como un hombre valiente persigue al hombre que mató a su padre. Me alegro que te guste. Me alegro que te guste. Hablando de aventuras. ¿Te gustaría aprender a rastrear guapitis? En esta época del año hay unos enormes en el valle. La carne nos vendría bien. Pues... Sé que prefieres leer aventuras. Pero créeme, eso también es divertido a su manera. Aunque quizá no sea tan dramático. Así que venga, vamos. A lo mejor alguna gran bestia salvaje me estripa. Así puedes escribir una historia sobre eso. Muy gracioso. Había olvidado lo exceso que eres. Coge tus cosas. Monta en tu caballo. ¿En mi caso? Yo menti a solo. Si. Que se meanti. Dejame. Vamos. 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 Vale. Se. Vuelves. Vuelves. Nada. cabeza. ¿Estás seguro que estás listo? Supongo La clave es tener calma y paciencia Tienes que pensar y moverte como un animal para cazar Después se le ayuda, ¿no? Los guapitines no se detienen, hijo Hay muchas cosas que no hemos hecho juntos Pero intentaré compensártelo No pareces muy emocionado ¿Qué quieres que diga, papá? ¿Yupi? Creo que estás bien Y dice que todo este asunto debe ser duro para ti No pasa nada Ya no soy un niño No volverá a ocurrir, se acabó Hasta la próxima vez No habrá próxima vez, te lo prometo Nada más promesas, papá Ya me nascé todas ¿Sabes? Una vez caféé un oso en tal tris El animal más grande que hayas visto jamás Leí una historia de una niña criada entre lobos Cazaba cabras y todo con ellos Eso me suena a cuento chino Como el de ese caballero me despierta a una chica con un beso Escucha, cuando nos acerquemos espera y no hagas ruido Te enseñaré cómo se hace Hay uno más adelante Para el guapiti Pero no tiene que verlo ¿Cuál es el guapito? ¿Vale? Oja la cara de Guapiti muerto ¿Cuál has usado a Lovastu? Estaba montando caballo El que rugiera el perro, no entiendo ¿Estás listo para tomar un golpe, Jack? Claro, Pop Recuerda, es todo el tiempo No se lo sé, te he visto antes Bueno, cuando él los encuentre, ve tú primero Find another one, Rufus That's it Good boy Go on, boy Find him, Rufus Ahí está Jack, vamos Disparad Guapiti That's it, son Come on There's one of them Stay calm Come on ¿Ves cómo corté la carne, Jack? Ahora es tu No me deja ahora conseguir estas Vamos a acompañarlo ¿Ves cómo corté la carne? No me deja Bien hecho, hijo. Aprendes rápido. Cabalga esta manzanita. Vale. Con estas pieles que hacemos las vamos a coger, ¿no? Ya vamos, compañero, ya vamos. Bueno, listo. Nos vamos a desperdiciar. Vamos a esta manzanita. ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos. Vende la carne, guapitín, la tienda. Bueno, como le vendo todo lo que tengo. Bienvenido. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos a ver lo que tienes aquí! Granado, granado. Coyote, cuervo. Apache, lobo. ¿Dónde está, tío? Piel de guapití. Carne guapití. Ya están, ¿no? En teoría. Con una ya vale. ¿No? Piel. Jalí. Lince. Generado. Piel. 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 Claro, como he cogido más, ahora no sé si... Tengo que venderla toda. Piel de guapití. Carne guapití. Espero que disfrutes una ronda. Vale, le vendo toda y ya está. Y aquí estamos. Enjoy la viaje. Eso es todo, señor. ¿Dónde vamos? No seas un perro. Siempre me gusta... ¡Oh, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siete la carne que ha cortado él. Pero bueno, nos hemos ganado unas... Unas perrillas, ¿no? Venga. Ahora voy a volver a casa. Cabalga a casa. Yo. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? No eres tú de mí. Suena de que mantener a Rufus fuera de la pita de la stewing pot por unos días. Un deseo de rico, ya verás. Eso espero, para poder cuidar de nosotros a los mayores. ¿Cómo que de mayores? Ya sois mayores. No, Ankel es mayor. Este debería estar en un museo. Sí, preservado en whisky para los siglos venideros. Qué bueno. ¿Lo has pasado bien en tu primera cacería? Muy bien. Manejas de ganado. ¿Cazas guapitís? Estás creciendo, me siento orgulloso. Ay, papá, qué divertido. Ha sido increíble, como en los libros. Repetimos pronto. Ahora haz tus deberes. Ya os digo, chicos, la idea era... Hacer solamente unas misiones, pero... Estamos al borde de pasarnos el juego. De 5 am a 6 pm. Vale, tocará dormir. Ahora son las 10. No se iba a dar, eh. Las 4. Falta una hora más. Va a estar ahí esperando, lo hacemos rápido y ya está. Ahora sí. Estoy parando, ¿no? Lobos, perros, eh... Algo más, ponía. Estás tenso. No. Lo estás. Tu espalda está tensa y hace saltar el fusil. Lo coges mal. Deja que te enseñes. No necesito que me enseñes, papá. Supongo que no. Me enseñarás y luego volverás a huir. O algo así. Más me vale aprender solo. No me iré a ningún lado. Lo que tú digas, papá. No seas así. Lo siento. Los lobos persiguen al ganado. Hay que espantarlos. ¿Quieres venir conmigo? Mejor si somos dos. Vale. El galberra atardará en... Venir conmigo. ¿Puedo disparar? No sé. ¿Por qué me tratas como un niño? Es lo que hacemos los padres. Intentan protegerte. No puedes decidir... ¿Qué te ha dicho ahora? ¿Te ha pasado tiempo? Venga, Jack. Eso no es justo. Primero me dices que sea un hombre. Y luego, que no soy más que un niño. Llevará un tiempo, pero las cosas volverán a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Alguna vez han sido normales? No sé, pero todo irá mejor, te lo prometo. Lo siento. No me siento. No quiero parecer gruñón. Me alegro de que hayas vuelto. Es que cada vez que te vas, pienso que no vas a volver. No me alegro de que hayas vuelto. 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 ¿Cómo era tu padre? No lo conocí mucho. Murió cuando yo era pequeño. ¿De qué? ¿De veras quieres saberlo? Bueno, sonaba interesante. Eso es todo. Pues no lo es. Murieron en una pelea de un bar. O eso me contaron. Al menos, eso es lo que me han dicho. ¿Cartas o mujeres? No sé. Probablemente ambos. No sé, ambas. Ambas probablemente. Gracias, David. Mira, vuelve algo. No me pierdas. Vamos. ¡Mamá! ¿Es tu padre realmente tu padre? No. Al menos, sinceramente, espero que no. Probablemente es el padre de la gente. ¿Por qué le llamas a un padre? Estás a dejar más en el bosque. Los chicos siempre lo han hecho. No me alegro de que hayas vuelto a ser más viejo que nadie. No me alegro de que hayas vuelto a ser más viejo que nadie. Disparo a los lobos. Vale, en principio ya estaría. Lobos, ahí. Pues he herido un toballo. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Me bajo ahora, tío Joder Pongo que por aquí Vale, se ha escapado Muy bien, deberíamos volver Nos hemos alejado bastante Cabal de casa Para que arroba que arroba No estás listo para eso, poquito a poco Por favor, papá Cabal, ¿puedo preguntarte algo? Claro ¿Eras un asesino? ¿Qué? En ese sitio donde nos tuvieron Mamá gritó al guardia una vez Y él le dijo Es un asesino No sé, siempre He creído que hay una gran diferencia Entre matar y asesinar No para la persona que está muerta No, y supongo que he sido ambas cosas Pero así funciona Todos hacemos lo necesario para sobrevivir Y a veces no es agradable Y al final Todos pagamos por nuestros actos Quedamos con la última frase Que acaba de decir Podríamos ser frágidos tú y yo Solo hemos matado unos lobos Pues yo le he ido a un libro De un padre y un hijo Que robaban Un manco Puedes hacer los brazos O dos brazos No te importa Imagínatelo John y Jack Marston Los hombres más buscados del oeste ¿Y tu madre? Bueno Vendríamos a casa Vives en un mundo de fantasía No es como lo pintan en los libros Y eso es un modo de vivir Es horrible y difícil Vale Jo, era una broma Tendrás una granja propia Sabes leer y escribir No me hagas tu vida, hijo No pases por lo que yo Yo! Yo! Lo que yo Yo! Yo Vale, chicos, pues una misión más que damos por finalizada. Ahorita de directo. A ver si te da mejor cazar, hijo, pero no te metas en problemas. Vale, chicos, muy atentos. Ha llegado... vaya, no puedo. Ahora lo digo. No sé qué hora ponía. Pero al no estar, me imagino que no voy a poder tampoco. De 5 a.m. son las 6. Ahí son las 10 de la noche. Va. Ya mismo me dejan, ¿no? Entiendo. A la parte de las 5. 4 y media. 5 a.m. Falta nada, chicos. Bonita la casa, ¿eh, Marston? El proceso de cómo conseguimos esta casa se ve en el tramo final del Red Dead Redemption 2. Os animo a que lo miréis. Me voy a apoyar a otro lado, la verdad. Vamos a hacer algo. Bueno, ahora sí que sí. Ya debería dejarnos. Sí. Va a salir la X, ya. Muy atentos, chicos, porque llega un momento muy, muy importante de la historia. Cuando mejor estábamos, cuando más felices estábamos, ¿no? Cuando por fin parece que estamos empezando a reconstruir nuestra vida. ¿Qué pasa, viejo? Es Jack. El chico, el chico. No lo he visto en el valle. Los tores de caza se le han metido en la cabeza. Es un pardo que se ha dejado ver por allí. Hostia, pues, entonces... Pues, no, quizás me he equivocado, me he anticipado con lo que os he dicho y es la siguiente, chicos. Sí, es la siguiente. ¡Vamos, Rufus! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, chico? ¿Hueles a algo? Rápido. Bueno, estupidez es que hacen los chavales jóvenes, ¿no? Ya le pasa algo parecido a Treos en punto de jugar, ¿no? Si viene arriba... Vamos, chico, ¿dónde está? No puedes encontrarlo, chico. No puedes encontrarlo, chico. Bueno. ¡Jack! ¿Me oyes, Jack? ¿Cómo que por qué? ¡Para una boca con usted! ¡Ahí sí, happen relationship! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡ mechanisms! ¿Qué significırás? ¡Ahí no tengo ninguna bear마 de frustradas por aquí! Aparece el rugido de un oso. Papa, ayúdame, estoy herido. Jack, no te levantes. ¿Vale? ¿Está muerto, no? ¿Qué? ¿Qué? Ya lo estás pensando. Ni de tú solo. Eres tan solo un niño. No, se debe dejar a Guapitís. Tomar caballos. Ven, vamos a casa. Arte fuerte. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Estás feliz de estar vivo, chico estúpido. ¿Qué te digo de ir por ti mismo? No te enteras. Nunca has pasado para verlo. ¿Esa es la culpa? Me has desobedecido. Quería ponerme a prueba. ¿A prueba? ¿Cómo? ¿Matándote? Siempre me dices que leo demasiado, que no soy un hombre hecho y derecho. Nunca he dicho eso. Pensé que si hacía algo que te gustase, a lo mejor no volverías a irte. Hijo, no voy a marcharme, créeme. Tú tampoco. Es una buena temporada. Madre mía. ¿Qué diría tu madre? Lo siento, papá. Anda, no te enfades. No estoy enfadado, es un excepcionado. No vuelvas a alargarte solo así. ¿Qué hubiese pasado de no ser por mí? No lo sé. Habría muerto, supongo. Eres un cabal de estripado. ¿De ti qué más te da? Siempre he sido una molestia. No es cierto, Jack. Haría lo que fuese por ti, y lo sabes. Supongo que solo puede haber un héroe en la familia. Créeme, hijo, no soy un héroe. Me alegra que estés bien. ¿Te vas a por un oso? ¿En qué estabas pensando? Si solo has cazado dos veces. Ya no soy un niño. ¿Qué hacías tú a mi edad? Cosas malas que nadie debería hacer. Tu madre y yo nunca tuvimos lo que tú tienes. Ya, ya lo sé. Debería estar agradecido. No te pido agradecimiento. Te pido que hagas lo que te diga para no acabar muerto. Siempre lo mismo. Unas reglas para ti y otras para los demás. ¿Crees que no sé lo que hiciste en el pasado? No soy idiota. Pues a veces lo pareces. ¿Crees que no me sentaba a escuchar a Dutch y Bill cuando contaban esas historias? ¿Crees que no sé quién eres? Bueno, no es ningún secreto que estas cicatrices no son de misa. Pero nadie me dice nada. Mamá y tú hacéis como si nada hubiese ocurrido. Queremos que tengas una vida mejor, hijo. Descansa. Pronto llegaremos a casa. Siento haberte preocupado, papá. No tengas prisa por crecer, hijo. No es tan divertido como parece. Cuando estés listo para cazar osos, te llevaré. Vale, chicos. Pues ahora sí, ¿eh? Lo que venía diciendo. Llegó la hora de la verdad. El último enemigo... Voy a leer el título. Te debes ser destruido. Eso parece. Oye, manejas bien las herramientas. Gracias, papá. Gracias, papá. Algún día harás de ese sitio algo bonito. Tu madre y yo haremos nuestra parte. Cuando llegue tu turno, esta podría ser la granja más bonita del condado. Quizás, papá. Solo tienes que aprender a atacar grabando con un animal. Muy gracias, papá. Gracias, hijo. Pronto será la estación de las codornices. Lo pasaremos bien. ¿Hay algo que no te guste pegarle tiros, papá? Bueno, por ahora no, pero... Si encuentro algo, te lo diré. Incluso podrías incluirlo en uno de los libros que lees. Sí, quizás lo haga. El día en que John Marston dejó de disparar. Lo mío no es la literatura, pero... No creo que eso venda. A la gente le gusta pegar tiros. Quizás tengas razón, papá. Oye, ¿has oído hablar de esas máquinas que permiten volar a las personas? Claro, papá. Todo el mundo las conoce. Llevarán una de esas máquinas por todo el país el año que viene para hacer demostraciones. Esas máquinas pueden convertir a los hombres en ángeles. Esas máquinas pueden convertir a los hombres en ángeles. John, ven aquí. John, ven aquí. Rápido. He hecho un vistazo a eso. Jack, aquí entra en casa. Cierra todas las puertas. Pase lo que pase, no salgáis. ¿Me oís? Pase lo que pase. Ven aquí, hijo. Pase lo que pase. Mantén las puertas cerradas, no dejes salir a tu madre. Prometemelo, hijo. Prometemelo. ¿Quién es, padre? Unos viejos amigos. Ángel y yo nos ocuparemos. Ahora entra y mantén cerradas las puertas y ventanas. Entendido. Pues corre. Sí, corre, chico. Bueno, viejo, parece que las cosas están a punto de resolverse de una vez por todas. Eso parece. No tendrá tiempo para huir, viejo. Yo los contengo. Elimino a los soldados. Joder. ¿Qué me está dando, tío? Tengo que hacer el fusil, pero quiero hacer el trofeo de las bajas de la pistola. ¡Vamos a la puta, tío! ¡Ah! ¡Nos de esos soldados están vivos aquí vivos! ¡¿Vamos a la pestaña de esto?! Están dando por otro lado. Ojo de los escondites donde pueda... Quizás aquí donde está él. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Quédate dentro, ¿me oyes? Como dije, vendrán más. ¿Para qué quieren? No sé, pero esto se va a acabar. No, no voy a dejar que ocurra. ¿Qué? 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 Yo voy a armar noты. ¡Gracias! ¡Oh, Anger! ¡Obars, tú tanto quieres! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Dumbre del mundo!!! No se puede con esta arma, tío Sigue haciendo los gilipollas Paul... ¿Qué quieren? No lo sé, hermano. Nada de lo que sea, acaba aquí ¡Oh, mira cuántas hay más! ¡Nos van a matar, ¿no? No, no voy a dejar que eso suceda No, no voy a dejar No hay tiempo John, no voy a dejar de salir de aquí No, no voy a dejar de salir de aquí Nos vemos allí No veo nada, tío No veo nada, tío Me van a matar, tío Me cago en la puta Este tío Podría haber pasado No todas las primeras con el fusil, pero bueno, soy así, chicos Acercaros, acercaros, cabrones Vale, vale, tío No se acercan, qué cobardes, tío Mira dónde está aquel Deja mirar el jack Keep your hands down Come on, we can do this You're gonna pay for this Now, quick, run for it ¡Nos de los títulos están quedando aquí! ¡Buenos de los títulos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos conmigo! ¿Se han bugueado o qué? ¿Dónde está aquel...? ¿Se han bugueado o qué? ¿Dónde está aquel...? El último de allí... ¿Qué? ¿Estás jugando conmigo? ¡Oh, ángello! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, se lo han cargado... ¡Bien! Ve al granero con Abigail... y Jack... ¡Venga, vamos! ¡Escuchad! Jack, cariño... Subid a este caballo... ¡Said de aquí! ¡Buscad un escondite! ¡Tú vienes con nosotros, papá! ¡Ya os alcanzaré! ¡No os detengáis y no miréis atrás! ¡Que no os preocupéis por mí! ¿Entendido? ¡Hora en marcha! ¡No te metas en problemas, John! ¡No hay ningún problema, Abigail! ¡No hay ningún problema, Abigail! ¡Ninguno! Te quiero... ¡Marchaos! ¡Venga! ¡No hay ningún problema! ¡Qué momento, chicos! ¡Que momento, chicos! En agradecimiento por todos los servicios que les hicimos durante todo el juego. En agradecimiento por todos los servicios que les hicimos durante todo el juego. En el momento del tiroteo, si o si, John muere. Bueno, básicamente. Wow, qué imagen. No. 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 un hombre, ¿no chicos? Después de varios años, como veis, bastante cambiado y con un aire bastante importante a su padre. También vemos que murió Abigail, ¿no? Unos años después. Ha descubierto todo el uniforme del comisario, úsalo para que la ley te traiga bien en Estados Unidos. Vale chicos, en este momento empezaría lo que es el epílogo, ¿vale? Vale, veo que aún no me sale ningún icono en el mapa. Vamos a ver si descansamos un poco. Dormamos más. Horita y media de directo. No pensaba ya hasta aquí hoy, pero bueno. Sigue lloviendo otra vez. Vamos a dormir una vez más. Y así esperemos que cuando sea ya de día, haya dejado llover. Y nos dejen hacer lo que debemos hacer. Parar por cerrado la aventura principal de este juego legendario, chicos. Parece que después de la tormenta ya viene la calma. Vamos a dirigirnos hacia Blackwater, porque me sonaba que me suena, vamos. A ver. Vale. Sí, sí. Me recordaba bien. Tengo que ir a Blackwater, chicos. No voy a liarme a hacer eso ahora. En fin. Sigamos con lo nuestro. Vale. Recuerda a mi familia. Atentos, chicos. Caballero, ¿trabaja para el gobierno? ¿Es uno de sus agentes? Claro, hijo. ¿Por qué pregunta? ¿Ha trabajado con un tal Edgar Ross? Tengo algo para él. Edgar Ross. No, pero lo conocía. Era muy bueno en su trabajo. Tenía un cofre lleno de sus medallas. Creo que se jubiló hace un año. Lo último que oí es que se mudó con su mujer a una cabaña en Lake Don Julio. Tienes suerte. Ahora puede relajarse. Cansa a combatir el crimen en este estercolero. Gracias por la información, caballero. Busca a la mujer de Carlos en Lake Don Julio. ¿Tienes el cofre, amigos? ¡Vamos! Vale, ¿dónde está supuestamente? Pues espera un viajecito, ¿eh? Vamos a hacer una cosa... Vale. Vamos a hacer viaje rápido. Si es posible. Vale. Hasta armadillo. Nos ahorramos un buen trozaco. Armadillo, por favor. Armadillo, sí. Venga, va. Vamos para allá. I'm exhausted. You get nothing for getting close. That's all she wrote, buddy. I got a coach. You got money? Let's make it work. Jubilado, chicos Os imagináis lo que va a suceder, ¿no? ¡Vamos! 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 Ahí está su mujer Disculpe señora Hola joven Hola ¿Qué haces aquí? ¿Ha venido a visitar el lago en su familia? No señora Quería entregarle una carta a Edgar Ross Es mi marido Los del gobierno no le dan un respiro Ni siquiera ahora Que está jubilado Edgar les ha dado algunos de sus mejores años Debían dejarlo descansar No pararán hasta matarlo a disgustos Es un hombre muy sensible Lo siento, no voy a ponerme así Nada de esto es culpa suya Ahora no hay por qué preocuparse por él ¿Dónde está? Se fue de caza con su hermano Phillip A la orilla del sur de San Luis River Cuidado al cruzar el río Decían que era peligroso Por supuesto Y no se preocupe Seguro que su esposo no tendrá ningún problema Busco a su hermano Ross cerca del río del toro Vale chicos Listo para el último viaje De la historia principal Último viaje al caballo Vamos a ir ¡Madre mía! ¿Esa musiquilla? ¿A el fondo? No, no, no he iniciado nada Esto ya lo completé ayer Nada Ni caso, chicos Las guaridas son infinitas Pasar esas una vez ya hay bastante ¡Vamos! Vale Nos ahorramos un poquito de camino por aquí Después de esta vuelta Vayamos hacia México ¡Vamos! 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 que no se hubiera venido este puente la primera vez que fuimos venga chicos estamos llegando hola caballero que tal la caza? muy bien hijo he cazado conejos, un coyote, un walpití sigo buscando trofeos para el salón tengo una carta para Edgar Ross, ¿lo conoce? su mujer me dijo que andaría por aquí pues claro, es mi hermano, ha ido río abajo, a cazar patos si ha venido hasta aquí, es que la carta debe ser muy importante pues si señor, muy importante, volveré a casa en cuanto entregue el mensaje pues póngase en camino, no lo haga enfadar, tiene un genio espantoso he's got a filthy tempera no, no estoy yendo bien ¿qué mierda pasa Alex, tío? vamos en caballo que si no no lo llevamos nunca, chico, no sé qué cojones estoy haciendo estoy torpe hoy estoy torpe hoy vale chicos, atentos al igual que el momento de antes ha sido muy importante con John fijaros ahora disculpe, ¿es Edgar Ross? ¿lo conozco? siento sobresaltarlo señor, tengo un mensaje para usted soy Jack Marston, usted conocía a mi padre ya, recuerdo a tu padre he venido a por usted pues me has encontrado usted mató a mi padre tu padre se mató solo con la vida que llevaba fue usted lo vi todo si insistes lo envió a hacer el trabajo sucio luego lo mató como un perro y contigo haré lo mismo, pedazo de mierda ya, dígate antes de que te mate a ti también no pienso moverme el gestorio Edgar Ross Jack Marston no tiene que quedar nada de la cabeza este modo chicos bueno, no recupera a su padre pero seguro que lo hizo sentir mejor y hasta aquí la historia de este inolvidable primer Red Dead Redemption que nos llegó en el año 2010 chicos a mi me marcó muchísimo es un juego inolvidable de los juegos que más me han marcado en mi vida sí que es cierto que bueno jugarlo ahora en el año 2024 pues hace que se le vean muchas costuras que en su momento quizás no no eran tan apreciables pero bueno empecemos a dar mi opinión de lo que ha sido mi experiencia al revivir esta aventura a nivel gráfico chicos quizás no lo recordaba tan bueno como era ¿no? sobre todo teniendo en cuenta en el año en que salió lógicamente respecto al 2 se quedan muy atrás ¿no? pero en su día creo que hicieron un grandísimo trabajo y nos impactó nos impactó en su momento paisajes realmente hermosos hicieron un mundo abierto muy muy bien hecho en donde hay todo tipo de animales todo tipo de climas y en donde bueno en su momento ya os digo fue un mundo abierto innovador Rockstar de hecho cada vez que saca un juego nuevo da un salto más aún de calidad ¿no? respecto al al anterior sube un un peldaño más todo lo mostrabas en ese momento ¿no? por eso espero también con muchas ganas Grand Theft Auto 6 a partir del año que viene aunque eso sí superar Red Dead Redemption 2 va a ser realmente complicado ¿eh? vamos a ver como lo hace pero bueno lleva muchos años trabajando en el juego y seguro que no decepcionan en cuanto al sonido del juego chicos espectacular las voces originales son realmente increíbles sí que es cierto que en cierto modo me gustaría que los juegos de Rockstar estuvieran doblados pero las interpretaciones interpretaciones originales sobre todo de John Marston en este juego y de Arthur Morgan por ejemplo en el siguiente son realmente espectaculares el juego considera que tiene una duración aceptable no es un juego ni muy largo ni muy corto eso sí claro te puedes perder en su mundo y si te haces todas las misiones secundarias y luego te lias a conseguir todos los atuendos y hacer mil cosas que tiene por hacer sí que se puede estirar mucho la duración luego tiene un multijugador que está bastante bastante bien yo me acuerdo que en su momento me enganché bastante al multijugador de este juego y realmente me gustó mucho y ¿qué más os quería decir en cuanto a la jugabilidad? bueno creo que os estaría engañando si no os dijera que el personaje se siente algo torpe a estas alturas luego en el 2 lo corrigieron bastante al hacer que el protagonista fuera más bueno el control del protagonista fuera más pesado aquí quizás sea como un poco más ligero y hay momentos chicos que el personaje te hace cosas que no no estás queriendo indicar he tenido algunos encontronazos al empezar los capítulos no sé si recordaréis una vez que había un malo test que estaba intentando matar a una dama pues quería matarlo yo a él y no sé o al igual que antes tenía que recuperar un carro he atado el tío lo he disparado y justo cuando iba a recuperar el carro el carro se ha volcado no sé pasan cosas que a día de hoy son difíciles de ver y que bueno ya os digo son perdonables sobre todo pensando en el año que salió el juego pero sí que quería comentarlo porque es importante ¿no? básicamente lo que hacemos en este juego es disparar disparar mucho el sistema de disparos es bastante facilón o sea como son y incluso si os habéis fijado siempre apuntaba porque es un apuntado prácticamente automático y siempre tiraba un pel año para encima para que le podía dar a la cabeza y de esa manera ahorrarme munición ¿no? ya que un tiro a la cabeza suele ser letal la verdad es que la historia está muy bien chicos es una historia de redención lamentablemente ya habéis visto que el gobierno nos ha utilizado a lo largo de todo el juego para acabar con los últimos forajidos de la banda de Dutch incluido él ¿vale? y una vez que les hemos hecho el trabajo sucio digamos tal y como ha dicho Jack ahora nosotros tenemos su último gran objetivo ya habéis visto el ejercitazo que mandaron a casa para acabar con nosotros ¿no? la verdad es que ahí sí que supieron cómo se la gastaba John y bueno al final con tal de salvar a nuestra familia nos quedemos ahí para intentar acabar con los últimos guardias pero no fue posible creo que ya quedan demasiados todo el mal sabor de boca que se puede quedar con la muerte de John luego con esa vengancilla que tiene Jack hacia Edgar Ross pues puede que se quede un mejor sabor de boca pero bueno a partir de este punto pues puedes moverte por el mundo con Jack y hacer todas esas tareas que te pueden haber quedado pendientes ¿no? no sé si podré haber perdido algún trofeo ya que me parece que me he quedado cerca pero no he llegado al final de la barra de fama o de honor con John espero poderlo acabar con Jack y ya os digo chicos a partir de este punto no sé cuál va a ser el siguiente juego que subir al canal quizás descansó un poquito ¿vale chicos? ya que me compré no hace mucho el remaster del The Last of Us 2 y me gustaría jugarlo con calma ahora que tengo una mejor tele y nada quedarme más con los detalles estoy jugando Red Dead Redemption 2 en mi Xbox Series X fuera de cámara chicos y hace que puedas estar más pendiente de los detalles y la verdad es que me está pareciendo una maldita maravilla ya me lo parece en su momento y cuando juegas el 1 y el 2 simultáneamente te das cuenta o muy seguidos te das cuenta del saltazo que pegaron respecto a este juego ¿no? bueno chicos lamentablemente ha sido bueno ya lo digo yo con toda seguridad la serie menos vista del canal entiendo que es un juego que tiene muchos años y que la gente se la sabe ya de memoria de hecho yo me he pasado el juego no sé si por cuarta quinta o sexta vez con eso lo digo todo y con eso también os digo la calidad la calidad y lo que me llegó a gustar este juego en su momento pues nada chicos lo dicho no sé cuál será la siguiente serie que subiré de momento descansaré un poco me jugaré de las tofadas parte 2 fuera de cámaras y bueno en cuanto sepa algo pues o haré una encuesta en Youtube o os lo haré saber mediante Instagram recordar seguidme también en Youtube ya que allí es donde subo todos los vídeos que hago aquí en Twitch y podéis agregarme también en Instagram o en Twitter con el mismo nombre vale chicos Gamers Barabaja Blanes pues nada un placer haber llegado hasta aquí no sé si aquí está vale chicos el último trofeo del juego resaltado vamos a ver el cadáver de Edgar vamos a saquear ¿por qué no? 407 madre mía bueno pues nada vamos a guardar partida y lo iremos dejando ya vamos a ver aquí en Chuparosa por ejemplo que es lo que está más cerca no tenemos la propiedad comprada y lo he dicho un placer haber traído el juego es uno de esos juegos que quería tener en el canal sí o sí y una vez que me enteré que iban a sacar este port para Playstation 4 que hemos jugado en nuestra Playstation 5 dije esta es la mía y por fin lo he podido traer ya que hasta ahora era un juego de Playstation 3 y de esta manera pues lo he podido traer al canal afortunadamente mi idea siempre tener la serie de los mejores juegos y este no podía faltar sin duda chicos eso puede entrar por aquí hay misión de caballos o algo ahí voy a saltar para que no me inicie no me inicie automáticamente déjate déjate de rollos ya si soy fuera de cámara haré tareas de este estilo pero ahora vamos a dar por cerrada la serie chicos vale ¿dónde cojones está la casa? aquí no sé qué ha hecho me está yendo en dirección contraria vale ahorita siempre hay que estar aquí 200 dólares carito pero bueno pues nada chicos guardemos partida y lo iremos dejando dos horitas de directo así que creo que ya está bien y nada lo dicho agradeceros a todos los que me habéis seguido a lo largo de esta serie sobre todo a los que habéis visto los vídeos de manera resumida que sé que sois la gran mayoría no he tenido mucho éxito repito pero en cierto modo lo puedo llegar a entender por la cantidad de años que tiene el título ¿no chicos? lo dicho mil gracias ya os iré informando cuando va a ser la siguiente serie y nada espero que acabéis de pasar un feliz fin de semana chao gamers con esta serie no ya no ya no ya no ya no ya nunca ya no ya no ya no ya no ya no ya no ya no